La leyenda de la planchada En algún momento de nuestras vidas, todos hemos pisado los pasillos de un hospital Un lugar donde se respira tristeza e incluso muerte Sin embargo, al caer la noche, se viven historias tan perturbadoras dignas de una película de terror Como la historia de la planchada Y esto cuenta la leyenda La planchada es una enfermera del centro médico que falleció después de una decepción amorosa Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros Que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber Además, su apariencia era impecable, siempre muy limpia Y con el uniforme blanco y perfectamente planchado y almidonado De ahí el nombre de la planchada Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico llamado Joaquín Ingresó al cuerpo del personal del centro médico, donde ella trabajaba Cuando Eulalia lo conoció, quedó prendida de sus encantos Y a partir de ese momento, no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio Esto a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía Joaquín de coquetear con otras enfermeras Sin hacer caso de los consejos y el que dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo Después de un tiempo, el médico le pidió matrimonio Sin embargo, antes de la boda, Joaquín partió a un seminario de 15 días Prometiéndole que a su regreso, se casarían de inmediato A los pocos días de su partida, un enfermero se acercó a Eulalia para confesarle algo que ya todos sabían Que el doctor había renunciado a su cargo Y que en realidad había partido de luna de miel con su verdadera esposa Sin embargo, ella siempre lo esperó Presa de una fascinación y amor venenoso Que la fueron corrompiendo poco a poco A partir de esa decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma Malhumorada y llena de amargura Atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos Al grado de cometer negligencias Al poco tiempo, se dice que cayó enferma Lo que le sirvió para arrepentirse por el maltrato que le dio a los pacientes Sin embargo, ella falleció Con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores Otra de las versiones aseguran que Eulalia se quitó la vida Tras su muerte, surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada Quien dijo haber sido atendida por una mujer con las características inconfundibles de Eulalia La planchada Personal del hospital también decía haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente Algunos de ellos afirmaban que Eulalia los despertaba de sus siestas Con un leve roce de sus fantasmagóricas manos en el hombro de los infortunados De esta manera, la leyenda de la planchada pasó a ser una de las más importantes en México Sin embargo, esta historia de una enfermera de ultratumba que atiende a los enfermos Y vaga por las habitaciones de los hospitales Se repite en otros lugares del país E incluso del mundo Pareciera que la planchada viaja a través del tiempo y el espacio Te recomendaría estar atento a tu alrededor Para Asústame Panteón Alain Luna